Las relaciones entre la Secretaría de Educación y el Colegio de Ineterpo han ido mejorando, pero pese a esto, no se ha podido tener un mayor avance ante esa problemática que agobia la educación pública del Distrito de Buenaventura, ya que el proceso sigue lento. Bueno, con el Secretario de Educación tenemos unas muy buenas relaciones, nos hemos entendido bien. Debo decirle a la comunidad bonaverense que el Secretario de Educación se ha puesto la camiseta, ha estado en hacienda permanentemente hasta que las cuentas aparecieran del Ineterpo, hasta que se pagaran, se hicieran los giros. Hubo una dificultad donde se mandó mal codificada la cuenta, entonces hubo dificultad allí para el pago al contratista. Ya el contratista me dice que acaba de recibir de nuevo el giro, vamos a esperar por ahí a las 9.10 de la noche, o ya para mañana, que esto se haya hecho efectivo, para que de una vez por todas el ingeniero Carlos Andrés Leiva Bernal pueda ya, ya esta semana se fue, pero ya la semana que sigue, que le haya hecho canje el giro, él pueda estar comenzando ese 2% que falta para terminar la obra, porque la verdad lo necesitamos. Con el 2% sin concretar, el panorama es incierto para el teófilo Roberto Potes.